El post de reproche de Kagatay Ulusoy. Bienvenido a mi canal de YouTube de Primevera TV. Me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyaras para estar informado sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los actores turcos de los que eres fan. Te estoy esperando. Sus comentarios amigos. Recibir demasiada atención por parte de las mujeres puede ser aburrido a veces, no tengo una vida privada, generalmente estoy a la vanguardia con mi actuación. Me estoy esforzando mucho y creo que lo he logrado. Kagatay Ulusoy era conocido como un actor que había alcanzado la cima de su carrera. Sin embargo, en algún lugar dentro de él había un deseo de destacarse por sus talentos en lugar de ser apreciado solo por su apariencia. Un día, mientras se preparaba para un nuevo proyecto cinematográfico, profundizó en el verdadero éxito que se esconde tras el decorado. Su mente volvió a uno de los días en que comenzó su carrera como actor. En ese momento, quería ser apreciado no solo por su juventud y buena apariencia, sino también por su desempeño. Cuando se sintió perdido en este camino, se detuvo por un momento y se dio cuenta de su verdadera pasión, tocar e influir en las emociones de las personas con su arte. En la siguiente escena, Kagatay Ulusoy empezó a jugar con un alma real, no solo con un personaje. Su actuación tuvo profundidad y emoción más allá de las apariencias. Fue entonces cuando sintió que el público lo veía como un talento y no solo una cara. Sinceramente compartió estos sentimientos cuando expresó que quería que las mujeres no solo lo encontraran sexy sino que lo apreciaran como un verdadero actor. Al final, el verdadero éxito de Kagatay Ulusoy fue un éxito que fue aprobado no solo por el mundo exterior, sino también por su mundo interior. Ahora quienes lo observaban se daban cuenta de que estaba impresionado no solo por su apariencia, sino también por su talento y pasión. Y así, la historia de Kagatay Ulusoy se convirtió en una historia de descubrimiento interior no solo de un actor, sino de un artista y una persona. Kagatay Ulusoy siempre supo la importancia de mantener el equilibrio en su vida. Además del éxito en su carrera como actor, también consideraba su vida personal una prioridad. Sin embargo, recibir excesiva atención por parte de las mujeres en ocasiones le dificultaba mantener su vida privada. Un día, después de un ajetreado día de rodaje, Kagatay fue a su restaurante favorito para cenar tranquilamente. Pero cuando se encontró con fans esperando afuera del restaurante, la idea de estar solo, aunque fuera por un momento privado, comenzó a parecerle un sueño. En el fondo, sentía que quería respirar y pensar por sí mismo. En una decisión espontánea, se dirigió hacia un pequeño jardín detrás del restaurante. Allí empezó a disfrutar de la paz y la tranquilidad. Bajo las estrellas, bajo el cielo, estaba perdido en sus propios pensamientos. En ese momento, sintió como si fuera solo un humano, solo Kagatay. Recordó que había una identidad más allá de la fama que le aportaba su carrera como actor. Al día siguiente, cuando regresó al set, se sintió concentrada en su actuación y redescubrió su pasión por la actuación. Ahora sabía que no solo eran importantes las expectativas del mundo exterior sino también su propio mundo interior. Se dio cuenta de que en lugar de atraer la atención de las mujeres, quería realmente impresionar y conmover emocionalmente al público con su actuación. Kagatay Ulusoy no solo recorrió su propio camino, sino que también descubrió su propia libertad. En lugar de ser el centro de atención, quería ser reconocido y recordado como un verdadero artista. Y eso era lo que más le importaba. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo.